Continuamos con el curso de Coldin y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder explicar sobre la práctica cómo se pueden llegar a crear estas funciones a la hora de poder ejecutarlas como tal, ¿vale? Entonces vamos a cambiar a la vista de código, vamos a irnos al interijote y vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿vale? Fijaos, os he subido en el repositorio un ficherito llamado 02.funciones.kt.coldin que como veis va a ser un fichero un poquito raro, un poquito especial, ¿vale? Porque veis que vais a tener una primera parte principal con un montón de funciones declaradas y luego vais a tener una función main ya creada previamente, ¿vale? Donde veis que vais a hacer todas las diferentes llamadas a las diferentes funciones, ¿vale? Entonces voy a tener como esta vista dividida, ¿vale? Que estáis viendo aquí, que nos va a permitir de alguna manera poder establecer, pues eso, aquí está declarada la función, aquí está creada en este caso, ¿vale? O aquí está siendo invocada en este caso, ¿vale? Entonces vamos a ir pasito a pasito para que veáis un poquito cómo funciona. Cuando tú estás creando el fichero coldin y tú lo tienes ya definido, evidentemente lo vas a poder importar cuando quieras, ¿vale? Solo como siempre, como si fuera una importación de un fichero de clase, pues lo mismo, un fichero con funciones sería exactamente igual. Lo que hacemos en este caso, si os dais cuenta, en la parte de la izquierda vamos a ver las definiciones y en la parte derecha vamos a ver las llamadas a función, ¿vale? O las invocaciones de función. Entonces, como veis, en este caso, en la parte de la izquierda, hemos definido una función denominada double, que esta función lo que nos va a permitir sería admitirnos un número entero, nos va a devolver un número entero, ¿por qué lo sé? Porque sé que yo le he dado al primer argumento el nombre de variable x, dos puntos int, ¿no? En este caso lo que tendría declarado sería ni más ni menos que un número entero como entrada, es decir, como primer parámetro y único parámetro de declaración de la función. Después de los paréntesis lo que coloco es el dos puntos, ¿vale? Que nos va a permitir poder definir el tipo del dato que se supone que estaríamos devolviendo. ¿Yo podría crear una función que no devolviera nada? Perfectamente, sin ningún problema. Fijaos, podría definir, por ejemplo, un... Haz algo sin devolver nada, que no requiriera ningún parámetro de entrada, que simplemente podría colocar aquí un dos puntos unit, ¿vale? Como diciendo que esto quiero que no devuelva nada, ¿entendéis, no? Y no tendría ningún parámetro. Yo podría llamar a esta función perfectamente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto sería una especie de llamada procedimiento, ¿vale? Donde directamente podría hacer esto, ¿no? Haz algo sin devolver nada y aquí directamente podría hacer algo. Por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, un println, vamos a poner aquí algo, sin más, ¿vale? Entonces, esto sería la definición de un procedimiento y esto sería la llamada a ese procedimiento. ¿Por qué lo llamo procedimiento? Pues porque este procedimiento no devuelve nada. Normalmente los procedimientos no devuelven nada. Son funciones que no devuelven nada. Ya sabéis que la manera de poder indicarlo sería con este dos puntos unit. Si quitáis esto, tampoco pasa nada, ¿vale? Es decir, el lenguaje te lo va a reconocer exactamente igual y no habría ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, esto sería nuestra primera función o procedimiento. Definición de procedimiento. Y esta sería la llamada al procedimiento que estaría asociado, ¿vale? Entonces, yo aquí lo defino y aquí simplemente lo estaría llamando, ¿vale? Otra manera de poder hacerlo, yo puedo definir una función perfectamente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo único, puedo definir una función que reciba un parámetro y no tenga por qué devolver nada. Puedo hacerlo perfectamente. Puede decir que me imprima un entero, ¿no? Por ejemplo, imprime entero, ¿vale? Que directamente reciba un parámetro x que sea de tipo entero, que no tenga por qué devolver nada, que esto sería que devolver a unit. Y aquí directamente podría poner que hago un println directamente de x, ¿vale? Es decir, que me imprima ese valor entero. Podríamos hacer una llamada a ese procedimiento perfectamente. En este caso, tendríamos que pasar un parámetro. ¿Cómo lo haríamos? Pues eso, con ese imprime entero. Por cierto, me he equivocado aquí. Vamos a cambiarlo. Imprime entero, imprime entero, ¿correcto? ¿Vale? Y aquí le podría pasar un número entero y directamente dos. Y esto lo que va a hacer es directamente, ¿vale? Imprimirme ese entero directamente por pantalla, ¿no? Que es lo que haría este println que estáis viendo aquí. Vale, siguiente punto. Yo puedo hacer que me devuelva un valor perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Si os dais cuenta, yo lo tendría declarado así. Tendría declarado una función double que recibe un parámetro de tipo entero y que me devolvería un número entero. Y es exactamente la llamada que estáis viendo aquí, ¿no? Aquí directamente podría devolver el valor y luego yo dedicarme a imprimir ese valor por pantalla sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Si os dais cuenta, serían las posibilidades que nosotros tenemos a la hora de poder declarar este tipo de historias, ¿vale? Aquí, evidentemente, tendríamos la posibilidad de poder definir una función una función con parámetro por defecto. ¿Vale? ¿Veis, no? ¿Cómo sé que es un parámetro por defecto? Porque veis que está aquí el igual. ¿Vale? Es decir, yo tengo definido un argumento a pasar en esta función que es de tipo entero y le coloco un valor por defecto. ¿Eso qué significa? Que yo podría llamar a mi función, como estáis viendo aquí, ¿vale? llamada con parámetro. Así, ¿vale? O podría llamarlo sin parámetro y simplemente me imprimiría un valor, ¿vale? Llamada con parámetro y llamada sin parámetro. ¿Por qué? Porque le he colocado, como estáis viendo por aquí, le he colocado un parámetro opcional. Por lo tanto, este parámetro opcional que estaríais viendo aquí nos permitiría, de alguna manera, poder establecer que no hace falta pasar ese parámetro, sino que lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Vale? Más ejemplos de paso de parámetros. ¿Cómo podríamos pasar más de un parámetro? Muy sencillo, ¿vale? Sería aquí, como veis, a la función suma. Yo tengo declarado aquí, si os dais cuenta, una función suma, ¿vale? Que recibe dos parámetros. En este caso, primer parámetro y segundo parámetro. El primer parámetro lo he llamado x, el segundo parámetro lo he llamado y. En este caso, x es de tipo entero, y es de tipo entero. Y luego, aparte, pues me devuelve un número entero. ¿Vale? ¿Cómo puedo llamar a esa función? Muy sencillo, ¿os dais cuenta? Lo único que tengo que hacer es colocar el nombre de la función suma y colocar aquí directamente, ¿sí? Como veis, 2,3. Bueno, por cierto, aunque veáis aquí, esto sirve para cualquier programa que tenga que ver con JetBrains, ¿vale? Aunque aquí veáis un x, 2 puntos, un y, 2 puntos, un y, 1, 2 puntos, x, 2 puntos, no significa que vosotros tengáis que escribir esto. Esto es una ayuda que viene normalmente puesta por parte de JetBrains para que tú sepas qué parámetro es el que estás pasando. Realmente, aquí escrito, lo único que hay es 2,3, ¿vale? Y él veis que pone automáticamente estos dos valores, ¿no? El x, 2 puntos y el y, 2 puntos. Tú, simplemente, cuando lo llames y lo pongas, no tienes por qué ponerlo. Simplemente, limítate a poner los parámetros, separados por comas y ya está. Si luego lo veis así, es porque esto es una ayuda que ofrece Intelij, ¿vale? A la hora de poder hacerlo y sí, habrá que no nos dé ningún tipo de problemas. Vale, siguiente ejemplo de la función suma. ¿Os dais cuenta que estamos declarando diferentes funciones suma con diferentes parámetros y esto funciona exactamente igual? No tengo por qué llamarlos de manera diferente. Ya es capaz el lenguaje de poder diferenciar entre unos y otros. En este caso, sería muy similar a lo que pasa con Java, con el tema del polimorfismo. Tenemos métodos o funciones que nos van a permitir poder crear o poder tener colocados diferente número de parámetros o diferente tipo de parámetros pasados a una función con el mismo nombre. No hay ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, en este caso, veis que por un lado tengo un paso de parámetros, en este caso, con un valor opcional. Evidentemente, si yo quiero pasar dos parámetros de tipo float y quiero que sea opcional, tendré que poner un valor acorde. Entonces, el literal que en este caso estoy utilizando es 0f. Si fuera double, no tendría por qué colocarlo. Con colocar 0 o 0.0 sería suficiente. Entonces, en este caso, sería suma de dos números flotantes. ¿Cómo lo haría? Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer en este caso sería declarar dos variables, uno con un valor 1.0f y otro con un valor 2.0f y el resultado tendría que ser 3 y cuando yo lo imprimiera por pantalla deberíamos de ver el resultado directamente de la llamada a esa función, ¿vale? Evidentemente, como yo puedo hacer sumas de números flotantes pasando un solo parámetro, no habría ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque si yo le paso el primer parámetro, que sería el valor correspondiente a x, ¿vale? Que estaríais viendo por aquí, ¿vale? Yo evidentemente puedo pasarlo sin parámetros o con un parámetro y podría hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Bueno, esta sería la función que no devuelva nada, distintos pasos de parámetros por defecto y demás, ¿vale? Por ejemplo, una función que multiplique dos números exactamente igual. Lo único que tendría que hacer en este caso sería función que devuelve por aquí, ¿no? Que sería de tipos enteros, devuelve un número entero, de multiplicados uno por otro, que es lo que hacemos en la sentencia principal con el return y en este caso veis que otra vez tengo un valor por defecto que significa que yo puedo llamar a multi sin parámetros, con un parámetro, con los dos parámetros o incluso lo que habéis visto antes con el tema de los parámetros nombrados, es decir, podemos ponerlos que aquí sí está escrito el x igual o el y igual, ¿vale? En este caso sí se puede llegar a utilizar y veis que puedo utilizarlo sin ningún parámetro, con un parámetro, con dos parámetros o incluso con parámetros pasados en el orden que yo quiera, ¿vale? Porque como en este caso todos los parámetros pasados a la función tienen un valor por defecto no pasa nada, yo puedo pasarlos en el orden que yo quiera y sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Sin ningún tipo de inconveniente. Vale, ¿qué más cositas podemos ver por aquí? Bueno, veis que efectivamente podríamos devolver un valor en el caso de que yo quisiera hacerlo, ¿vale? Que sería esto que estáis viendo aquí, me podría devolver un determinado valor, ¿vale? Que podría ser un valor true, un valor false, un valor con lo que yo quiera colocar, ¿vale? Funciones inline que son las funciones que habéis visto antes, ¿vale? Entonces, en esta función que habéis visto aquí de tipo double pues simplemente sería una redefinición de la función, ¿vale? Según yo la tengo colocada y este rollo, ¿no? Vale, esta función es un poco más compleja que es la función que veis como asList, ¿vale? Que veis que en este caso es una función que se pasaría como un número indefinido de parámetros del tipo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso ¿qué es lo que va a pasar? Fijaos como la llamo, ¿vale? Esta función asList le puedo pasar diferentes elementos pero claro, todos los elementos deberían de ser del mismo tipo y ¿qué debería obtener? Pues un listado de los elementos de ese tipo. Si os dais cuenta, la definición parece como muy compleja de hacer pero luego el uso es muy sencillo y es muy intuitivo. Entonces, merece mucho la pena que le estéis un vistacillo, ¿vale? Respecto a lo que queréis a partir de este punto, ¿vale? Bueno, ya más a la función, bueno, estas son funciones sin fix, sin más, esto no me preocupa. A mí lo que sí me gustaría es, bueno, esto es lo que veíamos antes de definición de funciones dentro de funciones, ¿vale? Como estáis viendo, yo aquí tengo una función llamada calcular suma promedio donde veis que tengo una definición de otra función dentro de esa función y luego veis que puedo llamar perfectamente a calcular suma porque la he definido dentro de esta otra función. Mientras que estemos dentro del ámbito de definición de la función, no debería haber ningún tipo de problema a la hora de poder utilizarlo y a la hora de poder marcarlo, ¿vale? Entonces, el tema de funciones lambda que antes lo hemos estado comentando pero ¿qué os he dicho? No, luego lo veremos en un vídeo un poco más adelante. Fijaos, ¿vale? El tema de la llamada de las funciones lambda es súper interesante, ¿vale? Quiero que nos fijemos, voy a intentar hacer esto un pelín más grande para que se vea completo. Si os dais cuenta, en este caso, yo tengo una función, en este caso sería la función setFunciónCallback, que veis que recibe como parámetro un parámetro llamado listener y os dais cuenta del tipo del dato. Si os dais cuenta, tiene el aspecto de una función, tiene paréntesis, tiene una flecha, y luego tiene el valor que se supone que devuelve. En este caso, cualquier función al cual se le pueda pasar un número entero y no devuelva nada, es decir, devuelva unit, podría pasarlo como parámetro. ¿Cómo funciona esto? Fijaos, ¿vale? Yo podría directamente decir que quiero llamar a setFunciónCallback y meter directamente el código de la función y luego la va a llamar. ¿Vale? ¿Cómo la va a llamar? Fijaos, ¿vale? Yo en este caso, si os dais cuenta, al llamar a listener y poner entre paréntesis 1, lo que estaría haciendo es cualquier función que me pasen como parámetro, yo voy a llamar a esa función y voy a pasarle un parámetro que yo tenga aquí predefinido. ¿No? Tiene siempre por qué ser así, pero bueno, es más o menos para que os hagáis a la idea. En este caso, si os dais cuenta como las funciones van a recibir un parámetro de tipo entero, pues yo aquí pasaría un entero como parámetro a la llamada de la función. ¿Entendéis, no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fijaos, ¿no? Ahora ya voy a reducir un poquito esto para que lo veáis la parte de la derecha un poquito mejor, para que lo veáis así un poquito más claro y lo tengáis un poquito más claro. Fijaos, ¿no? Cuando yo llamo al setFuncionCallback que tenéis colocado aquí, veis que puedo declarar directamente el código de la función. Claro, puedo declararlo como una función entera, puedo declararlo como una runFuncion o puedo declarar, ¿veis? Sin los paréntesis, ¿veis, no? Es decir, puedo hacer una llamada setFuncionCallback sin los paréntesis. Esto es súper cómodo. Es decir, si tú sabes que es una función típica, ¿no? De setClickListener o lo que sea, por ejemplo, ¿no? Y que directamente no tienes ni poder colocar los paréntesis sino que simplemente colocas las llaves y directamente colocas la implementación que tú quieres de la función, lo tienes hecho. Lo tienes hecho. En este caso, ¿qué es lo que hará? Pues lo que hará es que si yo le paso como parámetro una función que recibe un i y que hace un print de i, pues lo que va a hacer es que cuando se ejecute esta función y se ejecute el listener, lo que va a hacer es imprimirme en este caso el valor 1 por pantalla, ¿vale? Porque es lo que yo le he dicho aquí, el i será el parámetro que yo le pase aquí, ¿vale? Este 1 se convertirá en i y esto lo que va a hacer es un println de i. Por lo tanto, imprimirá 1 por pantalla. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Todo lo que quiera. Es decir, en este caso veis que solamente he colocado una única línea pero esto podría ser una función tan larga como nosotros necesitáramos, ¿vale? Llamando a tantas veces o tantas funciones o tantas cosas como nosotros necesitamos a partir de ese punto. Sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, luego ya veis que por aquí tenemos ya lo que sería la llamada a la función main con lo que nosotros tenemos, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos visto en este caso? Muy sencillo. Lo que hemos visto es que somos capaces de poder gestionar por un lado lo que sería las declaraciones de nuestras funciones y por el otro lado lo que serían las llamadas o las invocaciones de nuestra función. hemos visto cómo declarar funciones y cómo invocar funciones. Hemos visto cómo se pueden pasar parámetros a una determinada función. Ya habéis visto que siempre tenemos que indicarle el tipo del dato que nosotros vamos a manejar y podemos también indicar el tipo del dato que nosotros queremos devolver si es que queremos devolver, si no podríamos colocar unit, por ejemplo, como parámetro para devolver nada teóricamente, ¿vale? Evidentemente, tenemos también la posibilidad de poder definir valores por defecto para esos parámetros que pasamos a la función y también, evidentemente, podemos hacer llamadas a esas funciones con parámetros por defecto utilizando sólo aquello que nosotros necesitamos, incluso de manera nombrada, poniendo el nombre del parámetro igual y el valor que se supone que tienes que llegar a pasar. En este sentido se parece mucho a Python a la hora de poder declarar y utilizar las funciones y esto será especialmente útil cuando, por ejemplo, estamos declarando constructores dentro de clases en Kotlin. Ya veréis que va a ser muy divertido y va a ser muy sencillo de poder hacer. Así que nada, espero que os haya gustado ese vídeo. Nos vemos en el siguiente donde intentaremos realizar una parte práctica sobre los ejercicios sobre funciones. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.